En el capítulo anterior ¡Viene alguien! ¡Viene alguien! ¡Viene alguien! ¡Que se quemen! ¡Que se quemen! ¡No! ¡No! ¡Desgraciado! ¿Por qué? No la deshizo el bastardo ¡No la deshizo el bastardo! ¡Ya nos quitaron la lumbre! Yo te la traigo ¡Oh! ¡Ya está amaneciendo! ¡Ya veo! ¡Oh! ¡Le metí dos! ¡Y mira! ¡Oh! ¿Te lo sonaste con el garrotote? ¡Un cancloya! ¡Un cancloya! ¡Un cancloya! ¡Apache! ¡Dura, dura, dura! ¡No! ¡Pero ahí vi carnita! ¡No! ¡Ni pepe! ¡Ahí viene un loco! ¡Ahí viene un loco! ¡Un loco! ¡Un tas! ¡Un tas loco! ¡No! ¡Ahí viene el loco! ¡Ah! ¡Viene por mí, creo! ¡Ah, caray! ¡Ahí está! ¡Se dio una maroma de perrito! ¡Aguas! 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 ¡Listo! ¡No puedes contra mí! ¿No viste la maroma de loco que se aventó? ¡Sí, sí la vi! ¡Claro que la vi, primo! ¡Pero claro que la vi! ¡Ok! ¡Se sacó un 10 ese comba! ¡Hanta sí! ¡Digo, yo no sé tú qué piensas! ¡Pero para mí se sacó un 10 ese comba! ¡No, sí, sí! ¡Pues déjale, voy trayendo más! ¡Te dije que íbamos a ocupar un resto, primo! ¡Ya vi! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Por lo menos! ¡Ahí viene un loco! ¡Ay, no manches! ¡Es un loco de los que traen el garrote! ¡Uy, garrote, garrote! ¡Uf! ¡Oh, malazo! ¡Headshot! ¡Chécate a este headshot! ¡No, no, no, no! ¡Ya se fue! ¡A ver, a ver, a ver! ¿A dónde crees que vas, nalgón? ¿A dónde crees que vas, mendigo pelón? ¡Ah, caray! ¡Aquí está nevado! ¡Ah, caray! ¡Premoca está haciendo frío, eh! ¡No manches! Y yo voy siguiendo al pelón en... ¡Ay, no manches! ¿Pero cómo corre el infeliz? ¡Vámonos! ¡Ah, vámonos porque ya me dio frío! ¡A mí también! ¡Ay! ¡Vámonos que ya me dio frío! ¡En serio, le estoy dando de hachazos, pero... ¡Ahí está! ¡Ya se está partiendo! ¡Un loco! ¡No manches! ¿Dónde? ¿Dónde está? Lo veo, lo veo, lo veo Es un golem, es un golem ¡Se metió una cacheta! ¡Dale! ¡Hágase! ¡Hándese! ¡Hombre, somos tremendos! ¡No manches! ¡Hombre! ¡Tú un hachazo, yo un flechazo! ¡Otro! ¡Así es! ¡Otro, eh! ¡Aquí está! ¡Son dos, primo! ¡Son dos! ¡Hazte para atrás! ¡Aquí enfrente de nosotros! ¡Ok, ok, ok, ok! ¡Ah, y uno trae garrote, eh! Déjame equipo el garrote Oye, ¿el garrote del otro quién se lo quedó? ¡Ah, se fue, verdad! ¡Se fue, se fue! ¡Que el compa ese se largó! ¡Ándele, hombre! ¡Énde se fue, primo! ¡Vánde está el otro! ¡Ese headshot que le aventé! ¡Aví, viene, viene! ¡Ah, caray! ¡Ah, es una chichona! ¡Aguate! ¡Ay! ¡Órale! ¡Ándele, doña de las chichis! ¡Ándele, señora de las bubis! ¡Méndiga vieja loca! ¡Vámonos! ¡Óyeme! ¡Me quiso violar! ¿Qué es el secreto? ¿Viste eso? ¡Me quiso violar, eh! ¡Óyeme! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí vi! ¡Ya no hay respeto, caray! ¿Acaso es porque soy negro? Ya terminamos los cimientos de la casa, eh ¡No! ¡Le falta uno! ¡Ah, chihuahua! ¡Ahí dice! ¿Y por qué? ¡Si yo se lo puse! ¡Si lo intenté poner y le valió! ¡Ahí está! ¿Qué onda? ¡Eso no! ¡Hasta que no truene, primo! Hasta que no truene no está listo esto ¿Qué pex? Me engañó el juego A esta hora sí podemos caminar arriba de los cimientos ¡Mira nomás! ¿Estás delgadas? ¡Híjole, un loco! ¡No manches! ¡Mimo, un loco! De aquí abajo viene ¡Ah, son dos! ¡Y uno está en nuestra casa! ¡No manches! ¡No manches! ¡Uno está en nuestra casa! ¡Ah, tiro! ¡No, primo! ¡Estás detrás de ti! ¡Aguas! ¡No, hombre! ¡Aguas! ¡Se da mente una maroma! ¡Ay, desgraciado! ¡Sí me dio! ¡Ahí está uno! ¡No manches! ¡Ya me va a matar uno! ¡Aguas, me va a matar de ti! ¡Aguas! Si te vas a morir, vete, primo, eh Si te vas a morir, quítate Para que no te maten Yo me lo reviendo ¡Uy! ¡No tengo flechas ya! ¡No manches! ¿Muerto? ¿Dónde está el otro? Ahí está atrás de ti, eh Sí, ya Aquí lo tengo, aquí lo tengo Muerto Adiós ¡Adiós! ¡Me gastaron todas las flechas, eh! Muy infeliz Recuperalos Recuperalos Aquí está una tirada, eh Pienso recuperalos Están los locos ¡Ah, ya encontré un palito! ¡Sí! ¡Con ese, mero! ¡Ya con ese, primo! ¡Llévalo, primo! ¡Llévalo! Como antorcha olímpica Tú puedes, primo ¡Llévalo! ¡El palito que falta, primo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Uno, dos! ¡Uno! ¡Uno, dos! ¡Excelente! Ahora sí podemos aquí Guardar la partida Tengo la cuerda Palo Esto Hacha fabricada ¡Excelente! A ver, a ver, a ver Quiero comprobarlo ¡Excelente! Vamos a poner esto en el tripas Ahí está ¡Mira! 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 Oye, por cierto Sí nos hacemos daño ¿Sí? Cuando nos pegamos Sí nos hacemos daño Poquito, pero sí nos hacemos A ver, pégale, pégale Quiero ver, quiero ver A ver, te voy a dar un ¡No, no, no! ¡Pégale a largo! ¡No, pégale a largo! ¡Ah, yo pensé que así! ¡No! ¡Está bien, negocio! ¡No, no, no! No soy masoquista ¡No, no, no! ¿El primo quiere que le pegue? ¿Le pego? ¿Cómo, caramba? ¡Loco, loco, loco! ¡Uno, uno! ¡Una chichona! ¡Una chichona! ¡No! ¡No le di! No le diste ¡No! ¡No le di! ¡Ah, caray! Tiene un campo de fuerza Tiene un campo de fuerza, ¿eh? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¿A dónde se fue la puntería del...? ¡Ay, sí pega! Sí, sí, sí ¡Ah, caray! ¡Se quedó bailando! ¡Se quedó! ¡Ah, caray! Conmigo, ¿no? Conmigo sí se quedó acá como bailando Conmigo, ¿no? Ahí viene, viene Ya se fue, ya se fue No, no, no ¿A dónde vas? Mira lo mendigo, cobar Ahí viene otro atrás de él, ¿eh? Ahí viene, ahí viene Aguas, que este pega duro, ¿eh? Aguas, que este pega duro, primo Sí, ya vi Aguas, que este pega duro Sí, ya me bajó Aguas ¡No tengo flechas! ¡No manches! ¿Cómo crees? ¡Uy! ¡Saca el garrote, primo! Tengo que equiparlo Y eso para equiparlo Tengo que hacerme atrás ¡Hay otro, eh! ¡Hay otro, hay otro, hay otro! ¡Uy! ¡Nos rodean, nos rodean, primo! Sí, 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 sí ¡Nos rodean, primo! ¡No manches! ¡No manches! ¡Un buen! Eso, ya me noquea uno De un garrotazo ¡Adiós! ¡Oh, no es cierto! ¡Adiós! Ahí está Se llamaba El que sigue No manches Ya están empezando a salir Puro de garrote, ¿eh? Sí, sí, sí Machín, machín Están saliendo machín, ¿eh? No gastes tu estamina No gastes tu estamina ¡No manches, primo! Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¡Fulano! ¡Encuerados! ¡Viene este vato! ¡Oh, qué onda con este que trae los cráneos en la espalda! Este es el mero bueno, ¿eh? Ese es el líder, ese es el líder ¡Uff! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me lo desmayé de un plomazo! ¿Y estos qué onda? ¡Uff! ¡Otra! A la chichona también, a la chichona ¡Ay, no le... ¡No, ya no tengo flechas! Ok, garrotazo Ahí viene, ahí viene ¡Ah, caray! Se fue corriendo entre nosotros ¿Qué onda? ¡No se vaya! ¡No se vaya, madame! ¡Mi lady! ¡Déjala, déjala! ¡Mi lady! ¡Está bien! A este compa, mira ¡Pú! 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 ¡Falcón punch! ¡Pú! ¡Eso! Que no se levante, primo ¡Sigue vivo! ¡Sigue vivo! Ahí está ¿Qué, ya? Ya, ¿verdad? Bien Violencia extrema Oye, y mis flechas aquí ya las agarré Oye, ¿y qué onda con este? Déjame fabrico unas flechas antes de que lleguen estos compadres Porque si no ¡Me cabeció la méndiga flecha, primo Este compa! ¿Tiene cabeza dura? ¡Bájese de ahí! Neandertal este ¡Quítese! ¡Oyeme! ¡Me cabe! ¿Acá ¿Has visto a Tyson pelear? Así Acá ¡Fu! ¡U! ¡Aquierda, derecha! ¿Te bailó? No, no Me bailó, primo Así le pasó por una oreja La flecha Porque le cabeció bien perrón Digo, adefesio de Mike Tyson Este vato Es el Mike Tyson región 4 Déjalo No manches No manches Que no manches, primo Dos palitos como Juan a la cubana Se los puse Ahí está Y listo Ahora sí, primo Agarra los troncos Tienes aquí ¡Oh! Magia Pokémon Los pones Los pones, primo Te presento el trineo de Santa Cross Último modelo El trineo de Santa Último modelo Para llevar regalitos Como si fuera Navidad Tiene un límite de troncos que le caben, eh Ya Ya Déjame, lo llevo y ahorita lo traigo de regreso Mira, mira, mira Qué profesional soy ¡Ah, caray! Mira qué profesional soy Para ese carrito de supermercado Óyeme, así yo le digo El carrito del Soriana Así yo le llamo justamente El poderoso carrito ¡Primo, ayúdame! ¿Qué pasó? Necesito Necesito voltear el carrito Ya no se puede agarrar Písalo, primo Patealo Aquí está, aquí está, aquí está La E ¿Ya? Ah, no Me parece una E No, no me deja Es que sí aparece la E Pero no Pero no la aprieta O sea, sí la aprieto Pero no No me lo detecta ¡No manches, primo! ¡Carrito de supermercado, Soriana! ¡No! ¡Mi carrito del Soriana! Ya valió Ahí está Ahí va, ahí va Ahí voy, primo Ahí voy ¡Uy! Bien salvado Bien bajado ese balón, primo De pechito, remate Gol, vámonos Por los demás troncos que faltan Al cabo ya no tenemos que preocuparnos Por la señora de las bubis Ya, 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 ya chifló ¡Ah, caray! Ya chifló Ya está en el Valhalla Con sus compañeros Con sus otras chichonas Con sus compañeras chichonas Guíame, guíame por dónde voy Pero no me hagas chocar, por favor ¡Ah! Se atropellé ¿Qué me andas llevando de corbata? Ya, 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 ya Ya llegamos Ya llegamos ¡No, no, no, no! ¡No, no te voltees, no! ¡Uy, ya, ya! Lo alcancé a pescar antes de que se volteara Ahí está ¡Uy, no manches, qué miedo! Bien bajado ese balón Bien bajado ese balón ¡Ay, no manches! La vi cerca, primo ¡Qué pez! A ver, aguántame las carnes, primo Porque se está poniendo violento esto Y no veo nada en la oscuridad ¿Se pone violenta la doña? ¡Ah, caray! ¿Están dos, eh? Ahí van, ahí van contigo ¡Déjalo más! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Ya, ya comí Ya comí, ya comí, ya comí ¡Uy! Y ya te están tranqueando, primo ¡Me estaban! Bueno ¿Con permiso de quién? Aguas ¡Aquí sí veo, mendigos! ¡Ahora sí, a ver! ¡Aquí sí les puedo dar, mendigo! ¿Qué traían? ¡Ándale! ¡Ándale! ¡So es todo! Aquí hay otro, aquí hay otro ¡Adiós! ¡Qué zapezote le metimos, eh! ¿Ontan, ontan? Escucho otro, eh Remontada profesional, épica 3.14, 16 Escucho otro loco, eh Está pegándole a nuestra casa, eh Sí ¿Por abajo? ¿O dónde le está pegando? A ver Aquí está Ahí está ¡Es la chichona! ¿Es la chichona? ¡No manches, de veras! La chichona de hace rato La que se había ido ¡Ay, me estoy quemando! ¡No manches! ¡Corre, primo! ¡Ay! ¡Me caí! Me hice un buen de daño en la caída A ver, doña ¡No manches! Ah, ya me apagué Ya me apagué ¡No manches! ¡No señora! ¡Ay, un tronco! Para darle de arietazos Adiós Ahí está Buena, buena, buena Bueno, pues este Me la voy a llevar Este Sí, está bien Ahí luego Ahí luego nos vemos Está bien Y aquí ya traigo un tronquito más Y me encontré ahí Y dije ¿Por qué no? ¿Por qué no? Así dije yo Dije ¿Por qué no? Esto Encender esto Porque sí hace falta No manches Qué bueno que traía armadura Porque si no Esa caída me mato En esa caída me mato Si no traigo armadura Ah, sí Pero las armaduras son útiles ¿Ya traes cráneo de cabeza? Oyeme ¿Yo ya traigo? ¿Cráneo de cabeza? ¿Cómo que traigo cráneo de cabeza? Casco de cráneo, perdón Ah De hueso Pero hijo Hay un vato aquí con una linterna No manches Ah, caray ¿Y ese qué onda? ¿Qué se le perdió? Ey Venga, venga Venga señor Quiero su linterna Quiero su linterna Quiero su linterna Sí, sí, sí Toma Toma Viene otro Viene otro Su novia Su novia Ya, ya me la torcí a la novia Adiós No manches Está macizo Adiós Se llamaba Pero no me dio la linterna No tiene linterna No tiene linterna ¿Qué clase de estafa es esta? ¿Qué onda? Su cabeza es la que trae la linterna Pero, a ver Bueno Vamos a echarlo al fuego A ver si con eso A ver si la suelta Ah, que caray Un concluyo Un concluyo Quemar, quemar Un concluyo Quemar, quemar Quemar, quemar ¿Por qué no se prende la fogata? Ah, porque trae este Ahí está Ahí está No, no Otra vez no Otra vez no Otra vez no Otra vez no No, no te mueras No manches Porque siempre me pasa esto a mí Porque siempre me pasa esto a mí No manches Tengo una suerte Para pisar la mendiga fogata Caray Escucho uno, eh Uy, escucho otro fulano Sí, 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 yo también lo escucho Y trae linternita también ¿Qué onda? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se va, se va, se va ¿Está contigo? No, no, no Se fue, se fue Se movió hacia otro lugar O sea, sí estaba por aquí Como que vio que no le convenía el asunto aquí No, no, no Vio el tamaño de la situación Y dijo No, ¿sabes qué? No Jaula para conectos ¿Sabes qué? No soltó la La linterna El desgraciado El vato de la linternita Está ahí viéndonos No manches, Debra Anda de pitarras, eh Sí, no, vas Anda ahí viéndonos Bien un acosador El tipo ¡Ah! ¡No manches! ¡Hijo de su madre! ¡Ah! Ese grito sí me dio miedo ¡No! ¡Qué pex! ¿Qué fue eso? No sé, pero No se pase de listo Ese sí me espantó, eh Ya me lo tosí Ahí está, ahí está, ahí está Te lo tosí Me lo desmayé de un plomo De un plomo nada más Aquí está otra, eh ¿Una chichona? ¡Híjole! ¡Órale! A ver, deja prender esto Ahí está contigo, eh ¿Y esto? ¿Conmigo? ¿Dónde voy? No sé, todo lo está conmigo Ah, pensé que No, no señora No señora No señora Perdóname, ya la veo, la veo ¡Uy no manches! Me están matando ¡Uy! ¡No manches, primo! ¿Cómo crees? Ahí está, ahí está No manches, Debray ¿Cómo que lo están? ¿Cómo que lo están? No, no, no Debray, no No, Debray, no Oye, ¿estos de la lamparita qué sienten o qué? Es imperdonable que te maten Listo Tengo la herramienta De reparación suprema Esta herramienta de reparación La agarras Fíjate bien, Debray, eh Pon atención, Debray Debray Sí Debray Atención, Debray Atención, Debray Chécate, guáchate ¿Ves ese muro? Sí ¿Acaso tienes un muro sin reparar en tu casa? Sí, lo tengo Con el super reparador ¡Repáralo, Félix! Le das de martillazos ¡Oh! ¡Magia Pokémon! ¡Super magia! ¿Tienes un muro que está medio dañado? Solo daré dos martillazos y... ¡Uuuh! Mucha tecnología Tecnología, mucha Mucha tecnología ¡Uga, uga, uga! Uga, uga, tecnología Acá está una también Yo no la quiero matar pero tengo que... ¡Ni modo! Ahí va Ahí va ¡Ah, caray! Ahí va ¡No! ¡No! ¡No quiero hacerlo! ¿Qué pasó, Debrae? Pues no quiero matar a la tortuguita también acá ya se hizo bolita Ya estoy matando yo una ¿Para qué cuentas otra? ¡Ah! Si nomás ocupamos una Bueno ¡Ah! Ese Debrae machacándose una tortuguita de agrapa ¡Ahí está! ¡Qué mal plan! ¡Ah, caray! ¡A ver! Esta es una cabeza de tortuga, Debrae ¡La cabeza de tortuga! ¡Ay, no manches! ¡No manches! Me diste tortugas y ese sí me bajó vida ¿Eh? ¿Ya te ibas a pelar? Sí ¡Ay, pobre tortuguita! ¡No manches! Bueno Ven, te doy la cabeza de tu amigo para que no te sientas mal ¡Ah! Ya me sentí yo mal también Sí, sí, sí Bien ganado que te lo tienes Debrae Yo lo hice por supervivencia Tú lo hiciste de a gratis nomás ¡Ay, hijo! Tengo que trabajar ¡No manches! ¡Estoy loco aquí! ¡Ay! ¡Son dos! ¡No manches! ¡Turu, tutu, tutu, tutu! ¡Son dos locos grandotes! ¿Se puede contrayos, no? No estoy seguro ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Voy? Yo creo que sí porque los dos traen un garrote ¿Y el arco? ¿Qué onda? Nomás que es que yo no he comido Estoy desnutrido Estoy desganado A ver Pero el arco no ocupa energía primo El arco nomás es disparar y ya Te lo revientas Nomás dales en la cabeza y listo Deja de bailar, desgraciado Ahí va otro, eh Nomás que aviso ¡Uy, uy, uy, uy! Ahí va otro, primo Lo vi Va corriendo sin detenerse ¡Uy! ¡Golum! ¡Adiós! ¡Golum! ¡No, mames! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No! ¡Me matan, primo! ¡Me matan! ¡No, ahora sí ya me matan, primo! Y están destruyendo la casa, eh ¡Adiós! Uno Uno sí se metió, eh Ok Ok, el que vi caer el garrote De uno de ellos Eso es bueno, primo Tú puedes, dale ¡No, mi carnita! Desgraciados ¡Ah, destruyeron la hoguera! No, mi carnita La que tenía aquí ¿Qué? Se te quemó ¡Uy! ¡No, mames! ¡Ah! Aquí tengo uno Yo abajo ¡Hokai, hokai, hokai! ¿Me la está haciendo de jamón? ¿Me la está haciendo de jamón? Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí No sé qué se cree ¿Ok? Se aventó un brinco macizo, eh Uno Por si las moscas Dos ¿Te ayudo? Ah, pues ya se bajó Tres Cállate Sí, sí, es cierto Que muy valientes Gritándome en la cara Y toda la cosa ¡Ay, no mames! ¡Ah! ¡Ay! ¡Me mata, primo! ¡Ah! ¡Me agarró tragando! ¡Tragando! ¡Tragando! ¡Dale, primo! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Oh! ¡Qué brinco se aventó, eh! ¡Dale, primo! ¡Dale! ¡Adiós! Uno ¡Dos en las nalgas! Ahí está Perfecto Dos son mis Perverso Perverso Este trineíto ya está Full ¡Oh! Digo que tenemos que hacer otro trineo Ya lo estoy haciendo acá Nada más que me faltan palitos Ah A ver, deja voy Ah, sí, a ver Valió cada maldito hueso que le pusimos Está bien cómodo A ver Siéntate, primo Mira, siéntate Mira, siéntate Está bien cómodo ¿A poco no? Sí, la verdad sí ¿Ya te sentaste? Ya me senté ¿No me veo sentado? No ¿Me veo parado o qué? Sí, sí, sí Sí, tal cual Uy, si parezco sentado No te sabes sentar Tú sí me veías sentado, ¿no? Sí, me paro de pie Ahí está A ver Me paro de pie Tú sí te ves sentado, ¿eh? A ver, siéntate otra vez A ver Ahí está Ah, ahora sí Ahora sí Ahora sí Hace ratito, ¿no? ¿Qué pasa si te doy un headshot? A ver ¡Uy! Oye ¿Te rebotó la flecha? Me rebotó, pero Pero sí me bajó un poquito Sí, me bajó un poquito No te vas a incendiar, ¿eh? No, no, no O sea, ya estoy teniendo cuidado De dónde piso Mira, estoy viendo mi ¡No, no! ¡No! 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 ¿Por qué? Pero no estaba pisando el fuego De lo jurito, primo Que no estaba pisando el fuego Y hay dos por la noche Aquí abajo Solo un puño ¡Ay! ¡No manches! ¡Sue un puño, primo! ¡No! ¡Corre! ¡No! ¡No manches! ¡Ay, hijo de su... Oye, este se ve que está Bien ponchado, ¿eh? Ese era el Pancho Pantera No manches Se ve macizo ese, compa, ¿eh? Se ve macizo Nada más para que tengas... A ver Recargamos estamina Y nos lo agarramos Se metió, se metió, se metió Aquí está Dele 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 ¡Uy! No, hombre No, hombre No, hombre Sobrevivientes unidos Jamás serán vencidos Míralo, míralo Aguas, ¿eh? Aguas Aguas No lo resuteamos Ahí está Ah, caray Uy, la de huesitos que vamos a sacar, ¿eh? Tráetelos, tráetelos de hora ahí En el trineo Ya, ya, ya Llegó otro Llegó otro ¿Dónde, dónde? Hay otro ¿Dónde? Está pegando a nuestra casa ¿Pero dónde? ¿De qué lado? ¿Está dentro de la casa? ¿Qué le pasa? No No, maldacido Mono feo Mono malo Mono malo Oye, ¿qué está bien la cara? Oye, vele la cara Trae unas vendas como el Lee Sin No manches Pero tiene unas cosas brillantes en los ojos ¿No serán unos diamantes es? No, ¿verdad? Sí, pero está loco Está bien loco eso Está bien loco A ver, deja saco el repara todo 2000 Andale Por favor Repara todo 2000 Reparamos la puerta con unos simples y sencillos martillazos Este también, ¿eh? Este también Ahí está Magia Pokémon Este, este lado Este, mira nada más Qué chula No, hombre ¿Qué se ha visto? Y listo ¡Ah, caray! ¡No! Otro, otro Atrás de ti, atrás de ti Sí, 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 ya lo vi, ya lo vi Y se fue Sí, cobardemente Míralo, míralo, míralo Se queda ahí parado Se burla de ti ¿Otro a tu derecha? ¿Tres? ¡Ah, caray! Son tres, ¿eh? Primo Son tres Sí, sí, sí Que vengan todos Me invento el tiro contra todos ¡Vénganse, papasotes! Míralos, míralos, míralos ¡Vénganse, papasote! ¿Qué? ¿Ya no? ¿Siempre no, mijos? ¿Siempre no, papasotes? Entonces, ¿qué o qué? A ver Míralo, míralo ¿Siempre lo quiso? Está bien Míralo, míralo Ve que le apunta y dice Nene ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¡Oh! Nene Oye, se aguantó, ¿eh? ¡Vete! ¡Vamos! Estás en mi territorio, soquete ¡Uy! ¡Negel! No se te ocurra Vamos, vamos, vamos Ni siquiera se te ocurra Ya está Tengo chance de agarrar mis flechas ¡Uy! ¡Adiós! Ahí está Llevémoslo Le faltaba una descontada, ¿eh? Sí, aquí hay otro Llevémoslo gratis ¡Vámonos! Servicio de Uber Para la casa Está parado viendo la naturaleza ¡Uy! Están dormidos ¡Uy! ¡No manches! Me pasó por un lado Uno Porque estén dormidos a veces, ¿eh? Están ahí pensando en la inmortalidad del cangrejo ¡Uy! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Véngase, véngase Adiós ¡Ah! ¿Neta? ¿Y te vas a ir corriendo? No, no, no ¡Uy! ¡No manches! No me digas que te mata, primo No me digas No, 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 no ¡Adiós! ¡No! ¿Otro? ¡Oh! ¡Lo agarré en el aire, pobre! ¿Ya ganaste, primo? Ya, le gané Eso es todo Jamás dudé de ti La verdad es que sí Pero qué bueno que sí ganó Ok ¡No! Acá me está echada a perder Pero esta no ¡Hola! ¡Híjole! Aquí está un loco ¡Sí, guaguas! ¡Déjame en paz! ¿Que no estás viendo que me estoy muriendo de hambre? Estoy cocinando ¡Adiós! ¡No! ¡Uy! ¿Te ayudo? Uno Dos Tres Ahí está ¡Listo! ¡Ah, caray! ¡Listo! Oye, esta mendeca cochinada ¡¿Y mis flechas?! Se supone que tendría que lo agarraste al compa Pues sí, porque estaba buscando ¿Para qué lo cargates? ¿Aún están mis flechas? Ahí está Una ¡Ah, caray! No lo hubieras cargado hasta que las agarraras Es que no me dejaba agarrarlas ¡Asomate, de Bray! ¿Estandarte? ¿Ves este palo? ¿Ves ese palo, de Bray? Sí Bueno ¡Ahí estás! ¿Y ahí estás? Es usted perverso Ahí está ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, de Bray? Dime si no te zurras del miedo después de ver esto ¿Y se incendia? ¿Se puede prender? ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bueno que me alejé! ¡Qué bueno que me alejé! No lo enciendas, de Bray No lo enciendas Por favor Por favor No No, no, no No, 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 de Bray Todavía no Bueno, se nos está haciendo de noche Este ¡Éjole! Creo que ya se nos hizo tarde Creo que ya se nos hizo tarde Vamos a ver si podemos cazar algo Antes de que De que se ponga oscuro Y ya mañana nos iremos a A buscar ¿Te parece? Me parece perverso Trato hecho, señor de Bray Trato hecho ¿Le parece bien ese trato? Tratísimo hecho ¿Ese trato que yo le propongo ¿Le parece bien? Me parece bien, me parece bien Se lo compro, se lo compro Épsilon y de Bray Han sobrevivido hasta ahora ¿Qué aventura les esperan fuera de casa? Descúbralo en el próximo episodio de The Forest ¡Gracias! 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 ¡Gracias!